Ha sido una situación que hemos manejado día a día, en coordinación con el Secretario de Salud, ciertamente dentro de las situaciones que hemos visto en los repuntes, ha habido quizás unos días con mayores repuntes que otros, pero volvemos a las mismas expresiones que hemos dicho siempre, ¿verdad? Yo creo que hay una gran responsabilidad de todos nosotros como pueblo de protegernos. Yo creo que la mejor evidencia es aquellas personas que utilizando la mascarilla, afortunadamente, han podido cuidarse, han podido evitar el contagio. Así que yo creo que ahí es donde está la clave. Tenemos que seguir reforzando el mensaje de la utilización de la mascarilla y el lavado de manos y el distanciamiento físico. En ese sentido, las decisiones que se han tomado, se han tomado con el consejo, con la recomendación de los médicos de todo el sector científico de Puerto Rico, que yo creo que eso ha sido extraordinario. Aquí ha estado el fideicomiso, aquí ha estado los diferentes grupos de médicos que nos han ayudado a tomar estas determinaciones. Y yo, como gobernadora, siempre las decisiones las voy a tomar, principalmente tomando en consideración el aspecto médico para la protección de la vida y la salud de todos los puertorriqueños. Si ciertamente, ¿verdad? Tiene algún impacto en el área económica, la salud y la vida de los puertorriqueños va por encima de todo eso. Aquella recomendación y como veamos que se va desarrollando el manejo de la pandemia, iremos tomando las determinaciones.